Y como quizás ya saben, lamentablemente falleció el periodista André Marín, el reconocido periodista deportivo mexicano quien trabajaba en TUDN, conocido por varios de sus colegas en el medio, grandes amigos. Pero ya hace algunos meses tuvo que abandonar sus participaciones por problemas de salud, tras una larga batalla contra un extraño virus el cual afectó gravemente su salud. Se haría trasplante de pulmón, pero su estado ya era bastante delicado. A pesar de su lucha, hoy lamentablemente partió. Así reaccionaron conocidos periodistas que en algún momento compartieron con él. Veamos. Esto dijo David Feitenson sobre su gran amigo André Marín. Y bueno, hoy es un día realmente triste para todos los que trabajamos en MBS. En esta estación ha fallecido a los 52 años de edad esta madrugada André Marín. Luchó hasta el final contra una enfermedad que se complicaba desde los días de la pandemia. Salía, le hicieron trasplante de pulmón. Al final, pues él seguía luchando y luchando, pero terminó vencido por una enfermedad. En Paz Descanse, lo conocí a finales de los 80 del siglo pasado. Trabajamos juntos en la redacción de Imevisión, Televisión del Estado. Luego se convirtió en Televisión Azteca. Trabajamos ahí, hicimos un gran equipo. Luego tomamos caminos diferentes. Él se fue a Fox Sports a conducir el programa La Última Palabra. Y después, este año, no, el año pasado, finales del año pasado, pues me sonrió la fortuna porque dije que volvería a trabajar con él en TUDN, en Televisa. Lo cual, pues el sueño duró muy poco tiempo porque la enfermedad volvió a acecharlo. Es una pena, una lástima. Quiero mandarle un abrazo, un saludo, en mi más sentido pésame, a su esposa, Patti, que estuvo ahí hasta el final, a sus hijos. André, el mayor, que lloraba desconsoladamente esta madrugada, a Alonso, a Mauro, los más pequeños. Y bueno, más que un colega muy admirado, uno de los mejores periodistas deportivos en la televisión, en el radio, en los últimos tiempos, pues se ha ido, lamentablemente, un gran amigo. En paz descanse. Así reaccionó José Ramón Fernández, periodista mexicano con quien se comentaba tenía algunas diferencias. André llegó a trabajar conmigo a los 14 años. Era un niño con muchas ganas de aprender, con potencial. Fue desarrollándose y creciendo en línea de visión. Conocí a su abuela, con quien tuve una buena amistad. Empezó cubriendo cancha y desde el primer día lo hizo muy bien. Cubrimos varios mundiales y juegos olímpicos juntos, que jamás podría olvidar. Nos llegamos a estimar muchísimo. Después hubo un alejamiento. Después 17 años, nos reencontramos en un programa en Miami. Ahí platicamos y nos dimos un abrazo, aunque nunca volvimos a ser amigos y nos volvimos a ver. Me quedo con los años de amistad y cariño en los que compartimos. Años maravillosos de trabajo y periodismo de alto nivel. Me duele y mucho saber que sufro tanto. Nadie merece pasar por lo que él pasó. Ya descansas en paz, André. Mi afecto sincero a su esposa e hijos. Alberto Lati, conocido periodista mexicano, dijo lo siguiente. Descansa en paz, queridísimo André Marín. Tras tanto tiempo luchando al límite y más allá. A su esposa Patty, a sus hijos, el abrazo más cariñoso y solidario. Apasionado como pocos por su trabajo competitivo, periodista e incombustible polemista. Deja un vacío enorme. Luis Omar Tapia, otro periodista, dijo lo siguiente. Me entristece profundamente la noticia del fallecimiento de un amigo y colega André Marín. A toda su familia le ruego acepte mi más sentido pésamo en este. Luis Omar Tapia, otro periodista deportivo, dijo lo siguiente. Me entristece profundamente la noticia del fallecimiento de un amigo y colega André Marín. A toda su familia le ruego acepte mi más sentido pésamo en este difícil momento. André Contraviento y María confió en mi trabajo y me abrió las puertas en México. Por siempre estaré agradecido que en paz descanse André Marín. Esto decía su casa televisiva. Fuiste, eres y serás un referente del periodismo deportivo. Sin embargo, para nosotros serás nuestro amigo, nuestro compañero y la persona que nos enseñó a luchar contra la adversidad. Siempre mirando de frente y con fuerza. Te queremos André Marín. Vas a estar con nosotros cada día. Pronta resignación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.